El Atalanta Bergamasca Calcio, más conocido como Atalanta, es un club italiano de la ciudad de Bérgamo. Fue fundada el 17 de octubre de 1907 por los estudiantes Eugenio Urio, Giulio Eferruccio Amati, Alessandro Forlini y Giovanni Raverti como Societa Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. El nombre se debe a la heroína griega Atalanta. Juega sus partidos como local en el Estadio Atleti Azzurri de Italia con un aforo para 24.642 personas. La entidad tiene su sede en la cercana localidad de Zingonia, en la provincia de Bérgamo. Es el equipo que más ediciones de serie italiana a grupo único que ha disputado sin representar a una capital de región, por ello se la considera la reina de las provincias. Pero también, es el conjunto que ha jugado más veces en la primera división italiana que nunca ha ganado un Scudetto. Por el contrario, junto al Genova, es la escuadra que más ocasiones ha ganado un campeonato de segundo nivel transalpino, 6, y más promociones a la más alta división, 13. En su palmarés aparece un título de Copa conseguido en en el año 1963. Derrotando al Gran Torino por 3 a 1. Otro gran éxito fue, alcanzar las semifinales de la Recopa de Europa en 1988, cuando jugaba en la Serie B de Italia. El 20 de febrero de 1920, se fusiona con otro club de la ciudad de Bérgamo llamado Bergamasca. En el año 1937, debuta en la Serie A Desde entonces se alternaron periodos de estabilidad en el fútbol de élite con fases de oscilación entre la Serie A y la Serie B. El mejor puesto lo logró en 2017, cuando terminó cuarto en la Liga Italiana. Para la temporada 2006-2007, el equipo logró el ascenso a la Serie A. El rival directo de la Atalanta es el Brescia Calcio, debido a que es un equipo vecino, pero además es rival de poderosos equipos como Nápoles, Torino, Genoa, Lazio, Fiorentina, Roma, Inter de Milán, Gelas Verona y el Milán. Pero posee una duradera amistad con el Ternán a Calcio. La temporada 2016-17 sería una de las más históricas en los más de 100 años de existencia de la Atalanta, alcanzando con el cuarto puesto, la clasificación directa para la Liga Europa de la UEFA de la temporada 2017-2018, una gran proeza para un equipo modesto, superando y dejando atrás a equipos del calibre de la Fiorentina o el Milán, equipos asiduos a jugar en Europa. Con la llegada de la histórica temporada europea 2017-18 del conjunto Nerazzurro, se cambia de sponsor. La marca española Joma sucede a Nike tras varias temporadas vistiendo al equipo. Para paliar la marcha de jugadores importantes, el Atalanta no renuncia a su proyecto y llegan refuerzos jóvenes desde Italia o desde Bélgica. Hasta 2017, el club llevaba disputado 50 temporadas en la Serie A, 28 en la Serie B y una en la Serie C. Gracias. Gracias. Gracias.